Shabbat va'ishlach, perashat va'ishlach y el inicio de la prashat nos cuenta el miedo, cuando Yaacov fue sabiendo que Esav, después de él se desfazer del sogro Labán, el final de la prashat anterior, y ahora él se enfrenta, va a enfrentar Esav. Y Esav, como ya sabemos, mandó presentes para él y él manda decirle a Esav la siguiente frase, El verbo que la Torah usa, Garthi, no es común en la Torah. La Torah tiene que decir, en Labán yashavti, Garthi, hay una dica aquí, la palabra Garthi forma la palabra Taríag, 613. Yaacov dice para Esav, mira, mismo yo viviendo con Labán, yo cumplí las 613 mitzvot. Y le jorah, vamos a Yaacov, ¿qué importa para Esav si Yaacov está respetando a Torah y mitzvot? Está cumpliendo a Torah y mitzvot y Labán garthiag mitzvot, más de Meshanele Esav. ¿Qué tipo de arma es esa? ¿Qué ameaza es esa? Más aún, Rahamim nos contan, en el final del perashah anterior dice que llegó en Betel y encontró Mahanaim, Mahanaim quiere decir dos grupos de Malachim, 1.600.000 Malachim acompañaban, anjos acompañaban Yaacov. Y nos contan Midrash que los Malachim fueron al encuentro de Esav y comenzaron a bater en Esav y dijeron, Espera ahí, paren de me bater, yo soy neto de Abraham, continuaron batiendo en él. Yo soy hijo de Yitzhak, continuaron batiendo en él. Yo soy hermano de Yaacov. Ahí dejaron de bater en él. Para mostrar para él que Yaacov era importante, Yaacov tenía armas. Los anjos que Hashem mandó para él. ¿Por qué Yaacov no usa esas armas? Os Malachim, Yaacov no usa esas armas. ¿No? Mesmo que él sabe, él ameaza Esav con otra arma. 613 mitzvot yo cumplí y yo no fui influenciado por Labán. ¿Qué bomba atómica esa? De aquí nos aprendemos lo siguiente. Esav es vencido de una única forma. 613 mitzvot. Y eso que Rahmim nos dice, que Yaacov tenía miedo. Cuando el Torah dice, va a ir a Yaacov, meot, va a ir a, teve miedo. ¿Medo de qué? ¿Medo de Esav físico? ¿Mas por qué él tenía miedo? ¿Shem agará machet? Tal vez él deslizó y tuvo un pecado. Y por causa de eso, Hashem va a tirar la protección de él. Entonces, nos vemos aquí una conducta de Yaacov. Cuando el pueblo de Israel está ligado con 613 mitzvot, sin miedo de nadie. El problema es cuando no estamos ligados con 613 mitzvot. Por eso que Yaacov usó justamente esta bomba, esta bomba atómica de Yaacov. Era 613 mitzvot yo cumplí. Esas 613 mitzvot que Avko cumprió, eso hizo con que los malachim ayudassem Yaacov. Y no final, el encuentro fue apenas de los 400 hombres, no sobró nadie. Todo el mundo fugió. Tiene miedo. Ficó solo Esav. ¿Por qué? Por el mérito de las 613 mitzvot. Eso tiene que acompañar cada día nuestro, nuestro. Un cara que está ligado contra el mitzvot. No tiene miedo de nadie. Tariyak mitzvot shavarti. Shabbat shalom.